¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¿Quién dijo que todo está perdido? ¡Si yo vengo presente a mi corazón! ¡Ay, bendito, bendito! ¡Good morning, mi gente! ¡Ay, bendito, bendito! ¡Ay, mi gente! ¿Cómo están? ¿Despierto? ¡Vamos a levantarse! Tenemos otro día que papá Dios no ha dejado otro día para vivir, sonreír, aprender reaccionar, reflexionar, pensar seguir luchar y venir ¡Ummany, mi gente! ¡Ummany, mi gente! ¡Oye, caballero, para toda la gente del mundo entero! ¡Directamente desde Junior Square en la 14 Manhattan, New York City! Manhattan, New York City ¡Mira, palomita que brinda! ¡Anda! ¡Soy la mulata! ¡La sensualidad en persona! ¡La divinidad del viento! ¡Dándole un tour para el que no ha visto esta parte de Manhattan de los videos que yo he hecho ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias!